Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío Porque soy y seré sin igual el que más te ha querido Y es en vano que quiero olvidar por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar esta vez como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido Cuando te conocí la vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Saber que te perdí no ha sido lo peor Peor fue descubrir que como tú no hay miedo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Gracias.